¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy pronto para... Estábamos en la zona de Lezica Peñarol y vamos a agarrar Garzón. La avenida Eugenio Garzón, bien. La avenida Eugenio Garzón. Y seguimos por Garzón y tomamos la avenida París de Sarabia. ¿Me deja decir algo antes que nada? Por supuesto. No, porque en la avenida Eugenio Garzón fue una de las veces que, por suerte, le pusimos pienso a una obra. En el ensanchamiento de la avenida Eugenio Garzón, habían árboles que ya tenían un tiempo. Muchos de ellos no fueron asesinados. Fueron retirados y fueron para otros lugares. Por ejemplo, alguno fue al ingreso al cerro. Cierro paréntesis. Es un muy buen ejemplo de cómo no necesariamente el árbol se tiene que sacar y ahí corta su vida. Se puede apostar a reconvertir ese árbol en otra zona donde pueda terminar, digamos, donde pueda continuar su vida. Bueno, seguimos por Garzón y todos los arraíces arabiales. Y ahí vamos a llegar a lo que son los dos barrios, pero hoy los vamos a tratar como una gran zona que es Peñarol y Sallá. Dos barrios con mucho legado. legado del siglo XIX, legado del siglo XX, también es una zona que en la época colonial era sacra, pertenecía a un inmigrante, un piamontés, Juan Bautista Croza, que él había venido de un pueblito que se llama, existe el pueblito todavía, y se llama Peñarol. Para hacernos una idea, ubicarnos un pueblo que queda a unos 180 kilómetros de Milán, a unos 200 de Génova, bien en el Piamonte, en la región del Piamonte, y de ahí vino y compró unos terrenos en esa zona, unos campos, y se estableció como pulpero. Acá las crónicas, por decir, en el siglo XIX, lo ubican con una pulpería y en una zona que no tenía nombre, pero bueno, esa zona tomó nombre de Juan Bautista Croza. Juan Bautista Croza utilizó el nombre de su pueblo como segundo régimen, pero no se mantuvo como Pinerol, se deformó hasta llegar a el nombre Peñarol, que es el que conocemos hoy. Por eso, si revisamos nuestra historia en el siglo XIX, vamos a encontrar que hijos y nietos de Juan Bautista Croza están, figuran en nuestra historia, como la familia Croza-Peñarol. En el siglo XIX, que bueno, esta zona ya era denominada la zona de Peñarol, en base a la pulpería que tenía, había algunos otros paladeros a inicios del siglo XIX, también allá por 1809, y lo que vamos a encontrar es una zona rural, incluso cuando Artigas pasa desde lo que es el primer sitio al paso de la arena, se establece por un tiempo en esa zona, que él ya la conocía de la época de las invasiones inglesas, y tenemos que pensar que en paralelo a todo ese movimiento rural que tiene lo que hoy es Peñarol y Tallago, está pasando algo en aquella Europa que dejó Juan Croza, y es la Revolución Industrial. ¿Y por qué vamos a hablar de la Revolución Industrial? Porque el barrio Peñarol es uno de esos espacios donde la Revolución Industrial, esa que Hoffman decía que era el acontecimiento más importante de la historia del mundo desde la invención de la agricultura y las ciudades, está y nos dejó parte de su legado en estos barrios. Si nosotros pensamos en Peñarol, lo primero que pensamos es en los trenes, la estación, y todo lo que ellos llevaban. Así, hacia 1888 se elige esa zona para que funcionaran y para concretar todo lo que era referente al ferrocarril central del Uruguay, compañía inglesa, que venía desde 1869, estableciendo C, que se había fundado formalmente en 1876, desde 1869 son capitales ingleses, y en 1876 se funda, y hacia 1888 busca un lugar donde establecer los talleres. Ellos los tenían en la zona de Bellavista, de Arroyo Seco, pero finalmente buscan un lugar para establecer y para no solamente formar el taller, sino formar todo el pueblo obrero que estaba en torno al taller. Es así que el señor Mister Barca, en 1888, elige esa zona. Esa zona que elige para hacerla, el núcleo de los talleres, y después lo que va a hacer el pueblo obrero, es lo que ubicamos hoy en ese predio entre Camino Casavalle, Camino Edinson, Avenido Tallago, más o menos donde está el CETOPE, la Escuela 34, 166. Habla de esto de donde fueron luego los talleres de A. Ese es el núcleo central en donde, a partir de establecer los ingreses, sus talleres, ahí se va a ir diseñando todo un barrio obrero, incluso en un momento se le quiso apodar a la zona la Manchester. Pero, bueno, no se logró, y el nombre que siempre se privilegió fue el que le había dado el inmigrante, que se había generado con el inmigrante, que fue la zona de Peñarol. De esa época de ese pueblo obrero, aún hoy podemos ver lo que se llama el patrimonio industrial. Y nosotros vamos, por ejemplo, por las avenidas Tallago, por todo lo que es la zona de la estación de Peñarol, la zona de los talleres, vamos a ver en un radio de siete cuadras, vamos a ver determinados edificios. La estación, el taller, el puente peatonal sobre las vías férreas, y un grupo de residencias que marcan específicamente la jerarquía social de esos pueblos obreros. Por un lado, estaban las casas de quienes comandaban la empresa, quienes la dirigían, y los capataban. Hoy hay un centro que funciona muy bien en la esquina, si no me equivoco, de Tallago y Sarabia, que es el centro del barrio Peñarol, que es una casa muy bonita, de ladrillo a la vista, y con una entrada muy particular de maderas blancas, que es muy al estilo inglés. Y frente a ese edificio hay unas casas que tienen un común pequeño jardín, que son las casas de los capatá. Y la casa de los obreros, que todavía están en uso, y muchos de ellos en uso particular, si nosotros vamos por la calle Rivarola, entre Sarabia y Carly, podemos observar todavía esas pequeñas casas. Y podemos ver cuál era la diferencia entre cómo vivía el inglés que dirigía la compañía, y el obrero que trabajaba en la compañía, que vivía allí en tanto trabajar en la compañía. Al pasar a retiro, debía dejar esa casa. Pero, además de toda esta estructura industrial que trajeron los talleres del ferrocarril, con los obreros del ferrocarril vino otra cosa muy importante, que es, por un lado, una manifestación cultural, y por otro lado, también es una estrategia para entretener a la masa obrera. Y es el fútbol. El fútbol llega de la mano de los empleados, de los obreros, de la empresa inglesa, y ellos en 1891, a poco de establecerse allí en la zona de Peñarol, van a formar un club deportivo. Un 28 de septiembre de 1891 va a nacer el FURC, con empleados y obreros de la Central Uruguay Israeli Company. De ahí su sigla. Este grupo es propiedad de la empresa, y hacia 1914 hay un problema a la interna del club, y hay una parte que se extiende el 12 de marzo del 14, y forma el Club Atlético Peñarol. Y por eso es que a veces se da la discusión de si la fundación del Club Atlético Peñarol es el 1891 o el 1914. El fútbol va a marcar mucho lo que es la zona. Pero también todo lo que tiene que ver con la cultura del mundo industrial va a marcar las zonas. Encontramos que es una zona donde se van a establecer muchas familias de inmigrantes, donde van a continuar formando sus familias, y que es un barrio que a partir de la década del 60, y con lo que tiene que ver con el declive de la industria ferroviaria, ya en manos del Estado desde el siglo XX, va a sufrir las consecuencias de la pérdida de empleo, primero que nada, del desplazamiento de lo que era el transporte ferroviario hacia el transporte de ómnibus, y un barrio prometedor, un barrio muy atractivo, como lo era hasta los años 670, va a entrar, no digamos en crisis, pero sí se va a ver afectado. Por ejemplo, si uno visita el museo del ferrocarril en la estación Peñarol, va a encontrar que le cuentan que se demoraba 15 minutos desde Peñarol al centro de Montevideo, cifra que hoy es imposible por un tema del diseño de transporte, o sea, estaba muy comunicado Peñarol con el resto de la ciudad por las vías, situación que cambió, pero sí hay algo que en esas situaciones siempre vemos con un poco de nostalgia la pérdida del patrimonio industrial y cómo, bueno, todo lo que tenía que ver con la maquinaria referente al ferrocarril y a otras fábricas que se fueron estableciendo en la zona, fue decayendo, pero sí hay algo, un legado que quedó de años de crisis y de años de la época oscura fue que a principios, fines de los 70 y principios de los 60 comenzó a surgir algo en Sallago principalmente que Sallago era un pueblo que surgió en torno a la estación y es que de muchísimos obreros se comenzaron a unir para formar sus cooperativas y ese movimiento cooperativo en este barrio de profunda raíz obrera de contemporánea la revolución industrial logró generar espacios para el cooperativismo muy importante hoy nosotros observamos como vuelo de pájaro el plano de Montevideo en la zona de Sallago Peñerol donde podemos encontrar muchísimos complejos que son cooperativas de trabajadores que se han realizado el sueño de la casa propia ya en el siglo XX y justamente en el formato cooperativo y es casual porque si uno mira por ejemplo las casas de los obreros eran de uso temporal en esa zona y por otro lado terminamos el siglo XX y vamos por el XXI con la concreción de que muchos obreros en ese barrio ya la casa no pertenece a las fábricas sino que pertenece a ellos entonces me pareció un valor muy interesante un legado muy interesante de cooperativismo que se centra en Sallago y Peñerol para recordar cómo desde aquellas viviendas desde aquella zona industrial donde vivía el obrero bueno hoy es un ejemplo de la zona y un legado que muchos de ellos pueden tener el sueño de la casa propia en ese contexto ya no es de la empresa por eso los quería invitar para terminar esta zona esta parte industrial y cooperativa de Montevideo con la canción de Rubén Oliveira la canción a las cooperativas que habla justamente del legado de resistencia que dejaron los años 80 en Sallago y Peñerol estupendo estupendo paseo Carolina te mando un beso muy grande un beso y nos vemos la próxima semana Carolina Lazo Farielo gente profesora de historia guía turística columnista de la rueda de amarillas gente que trabaja horas que se pasan a la rilla y cal zonas mesas covin covines nueva esperanza quieren levantar vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad donde anida la perdida la siempre viva la solidaridad tantos años de trabajo siempre brazo con brazo nos hacen pensar que nunca se queda en sombras frío y vacío el salón comunal y al pensar se oirá tu voz al pensar se oirá cantar deme esa mano señora esa mano vecino no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final vivan las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay viva el cooperativismo donde nuestros hijos se van a criar y al pensar se oirá tu voz al pensar se oirá cantar deme esa mano señora esa mano vecino no vaya a olvidar no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final es el principio y no el final vivan las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay vivan las cooperativas se unen manos se unen manos amigas por todo el Uruguay vivan las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay vivan las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay vivan las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay